Hola chicas, bienvenida una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas mis bellezas, muchos besitos. ¿Y qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues os traigo, os traigo, que esto ya me parece mentira que esté grabando yo este vídeo, porque es que ya voy contadas veces al centro comercial. Pero en esta ocasión os traigo un super, super haul de primar. Tengo cositas chulísimas, así que si no te quieres perder todas estas cositas nuevas que tengo en la bolsa, quédate donde está y como se dice, den... ¡Un otro vídeo! Pues bueno chicas, lo dicho, he estado esta misma mañana en primar y acabamos de llegar, serán las 3 de la tarde, he comido y digo me siento y se lo grabo, para que lo tengan fresquito, fresquito las cositas que hay. Así que pues os voy a ir enseñando lo que vaya saliendo, porque he cogido cositas, una cosita para bebé, una cosita para mi Ximena y cositas para mí. Así que os lo voy a estar enseñando todo, todito, todo. Bueno, mi motivo de ir a primar principalmente ha sido que necesitaba pijamas, que ya se está refrescando el tiempo aquí en Granada y con la barriga no tengo cero pijamas, cero pijamas para ponerme. Y digo, voy a renovar un poquito los pijamas porque se va a meter el fresquito y tengo los de verano, verano, de tirantes, mini short y tal. Así que os voy a enseñar, ese ha sido mi motivo, luego siempre pues estas cositas de más. Y os voy a ir enseñando lo que vaya saliendo y lo primero que enseño es lo que he cogido para la bebé, que aunque ya mismo voy a hacer un haul de bebé y lo enseñaré también por allí. Pero mirad que monada, esta mantita que es puro amor, es de Bambi y es súper suave, súper suave, es tanto por un lado como por el otro como de terciopelo. Es preciosa, preciosa, súper bonita, súper bonita. Me encanta el rosa este bebé y esta salía a 8 euros, por ahí lo estáis viendo. Está bastante bien y el dibujito pues entera rosita y abajo lleva esos motivos que son los Bambis por aquí abajito. Me ha parecido puro amor, esto es para Rullo, para echarlo en el capazo del carro y liarla. Como van a hacer en pleno enero, con todo el frío, pues va a ir súper calentita mi gordi. Así que me encanta, yo tengo mantas de Jimena en rosita, pero siempre es bueno comprar mantitas y que pues que por supuesto que estrena cosas que también tiene derecho a estrenar. Así que esto es lo que le he comprado a la bebé, que me parece puro, puro, puro amor. Chulísimo. Luego, siguiendo con las cositas de pijama. Os enseño por aquí porque me he cogido este pijamita. Me quería coger pijama, hay en conjuntos que siempre salen más baratos, pero como de arriba, de abajo tengo mi talla M de siempre normal y de arriba tengo barriguita, pues me quería coger una talla M. Entonces venía en conjunto para que me estuviese bien de arriba. Me iba a estar grande de pantalón y si me estaba bien de pantalón, pues me iba a quedar pequeña la camiseta. Entonces he cogido esta opción, que de arriba he cogido esta camiseta talla L que es preciosa, de la película... Bueno, el conejito es tambor y creo que es de la película de Bambi también, ¿no? Me parece. Creo que sí. Así que me he cogido esa. Esto lo venden suelto, o sea, la camiseta me ha costado, la camiseta sola, 8 euros. 8 euritos creo que lo podéis ver por ahí. Es preciosa, en rosa bebé, con rayitas, muy bonita. Luego me cogió un compañero, pero se compraba aparte, el pantalón, que es este de aquí, que es rosita de la cintura con el lacito y luego trae el pantalón pitillo hasta abajo y el pantalón vale 10 euros. Y es también, pues, de tambor. Y la camiseta con el pantalón, ya os digo, de la parte de abajo tengo que coger una M y de la camiseta para la barriguita una talla L, para que me esté bien con la barriguita. Y este es el pijama que más me gusta, el estilo que más me gusta y que mejor me salen de primar. Y el pantalón que más me gusta, con puñito abajo y los que tienen la cinturita así con sus botones. Mirad qué detalles, los botones así han acarado, su lazo aquí en medio. Son los que más me gustan, que de pantalón queda pegadito y la camiseta pues es ancha para mi barriguita. Y me he cogido, compañero, que venía con el... Bueno, compañero, también lo compraba aparte, pero que venía con el pijamita, este pack de tres calcetines, que me parece puro amor de tambor. Trae ese dibujito, este en beige con los conejitos y el último en rayitas. Y el pack de los tres sale a 3,50. Me ha parecido tan mono. En el... Pues eso, en el maniquí, el pijamita puesto con sus calcetines que digo, me los llevo y así hago la combinación completa. Y me imagináis con mi pijama de tambor y en la mantilla lia a mi chiquiturra con su mantilla de tambor. Es que me encanta, o sea, es puro amor. Y ese me lo he cogido por ahí. Como todavía están haciendo días calusorcitos todavía, que hace calorcita, pues me he cogido este también, que estaba ya rebajado. Era todavía de veranito. Y lo mismo lo vendían suelto. Y me he cogido de pantalón la talla M, que es la mía. Es blanco con topitos rosas. Y ahí el conejito. El pantalón salía a 8 euros. A 8 euritos. Ahí lo podéis ver. Y la camiseta me cogió una tallita más. Porque es de esta crop top, cortita. Y de manga corta. También trae ahí el conejito de tambor. Es preciosísima. Y la camiseta de 9 euros estaba rebajada a 4. Así que está genial. Esta sí tenía etiqueta roja. Está genial. Y el pijamita completo para los días que todavía hace un poquito de calor, pues no abrigarme tanto con el otro. Y me he cogido esta camiseta suelta, que tanto me sirve para el pijama que os acabo de enseñar, como para este cortito. Y es esta camiseta sueltita de aquí. Me tenía que haber cogido la talla L, pero estaban súper agotadas. Solo había XL o ya S. Y tampoco lo he visto tan exageradamente grande. Es esta camiseta de aquí rosa. Cuello en pico. Los botoncitos han acarado. Y esta sale a 6 euros. Y es de manguita larga, que tanto si llevas el pantaloncito corto y hace fresquito, pues te la puedes poner encima, porque es el mismo rosa. O para la que me he comprado el pantalón largo con la camiseta de manga corta, pues si hace más fresquito te pones la de manga larga y ya va bien. Así que este también está genial, genial. Y le he hecho la combinación a esos pijamas. Y luego, ya os he dicho que ese tipo de pantalón es el que más me gusta de todos. Y... a ver... Esta ya ahí me... Y estos pantaloncitos estaban también en etiqueta roja, que es el mismo estilo. Puño cerradito de abajo y la parte de arriba con la cintura, con el lacito y los botones que me chifla como queda este tipo de pantalón. Este es de Winnie the Pooh. Pantaloncito hace esos dibujitos. Y este estaba rebajado de 10 euros, que es lo que cuestan estos pantalones, a 5. Que también estaba genial con etiqueta roja. Y... pero claro, le quería combinar una parte de arriba porque no tenía la compañera. Solo estaban los pantalones sueltos, pero merecía mucho la pena porque valía la mitad de lo que... de lo que me suelen costar. Y este tipo de pantalón es que me encanta. Entonces le he cogido esta camiseta por 2 euritos. Que mirad... 2 euritos. Y es justo, justo, justo el mismo rosa. Así que para combinarle, pues me he hecho un pijama por 7 euros. Buenísimo. Y que está genial, genial de precio. Y el pantalón es que estaba... La etiqueta roja me... me... me lo iba a llevar sí o sí. Aunque no lo encontrase en ninguna parte de arriba para combinar. Porque es que me encanta ese tipo de... de pantalón de pijama. Así que me he hecho mi pijamita super mono por 7 euros. Que está genial. Y ya pues con 3 pijamitas he repuesto la zona de pijama porque es que lo tenía fatal, fatal. Que no me quedaba nada. O sea que... con la barriga ya no. Y cuando los del año pasado que ya tenían bolita y tal, como estoy en el mini piso. Y no tengo sitio donde almacenar, los tiré y dije... Bueno, los tiré. Cuando digo tirarlo, o lo he hecho a los contenedores de ropa o los regalos o lo que sea, ¿no? Lo que toque en ese momento. Si está muy mal o está medio bien. Y pues eso. No tenía nada, nada que ponerme ahora cuando se metiese un poquito la calor. Y más cositas que me encuentro aquí en la bolsa. Le he cogido a mi gordita porque los niños, no sé vosotras, pero... como crecen tanto, pues en verano no tenía nada que ponerle. Le tuve que comprar esto lo de verano nuevo, que para el verano que viene ya no le servirá. Y ahora en otoño, pues todo lo del año pasado le está evidentemente pequeño. Así que la tengo otra vez desnuda. Le he comprado chanditas y cosas para la vuelta al cole. Pero así un poquito de ropa más arreglada, pues no tenía nada. Y esto tampoco es que sea muy arreglado, pero le he querido coger... Le he cogido estos leguitos vaqueros. La talla 4 o 5 años y estos salían a 4,50 que están. Ahí se enfoca. Está genial de precio, 4,50. Son elásticos. La cinturilla, mirad, que no es el típico que lleva cremallera y lleva, sino que es estilo leggy. Mirad qué culillo más bonito hace. En vaquero oscuro que me parece súper mono. Y larguito porque es que está súper alta la tía. De todas formas, se los probaré. Que yo creo que es su talla, pero si no, pues para devolverlo y cogerle una talla más. Pero que está súper bien. Y luego sudadera había un montón. Hay sudaderas desde 5 euros, 6 euros, 7 euros, 8 euros. Y esta ha salido un poquitín más cara. Le he cogido también la misma talla, la de 4 o 5 años. Este ha salido en 9 euros. Era de las más caritas. Pero es que mirad qué sudadera más preciosa. O sea, lleva todo esto como de chapetita dorada. Luego las letras súper bonitas en dorado. Y el arco iris, mirad qué color es más otoñal. Es más bonito. Lleva capucha. Y el corte de la sudadera me parece precioso. Tiene dos bolsillitos aquí a los lados para que meta sus manos. Y pues eso, le he cogido el vaquerito y la sudadera. Así a conjuntito para cuando se me talla un poquito el frío. Tener aunque sea un conjuntito más calentito para Ximena. Y me ha encantado la sudadera. Me ha chiflado muchísimo. Está precioso. Pone dreams, sueños. Y está con el tema del arco iris porque está muy mono. Y me ha gustado muchísimo para ella. Así que le he cogido esa cosita para ella. Y ya me queda aquí al final de la bolsa. Las cositas como yo digo, random. Me he querido coger esto para hacerme la manicura. Que es dos cuadraditos o dos tacos. Para hacerte la manicura. Que como ya sabéis, me estoy dejando la uña sana. Ahora mismo no tengo echado nada, ni brillito, ni nada. Pero me están creciendo súper fuerte. Y me están creciendo ya bastante. Que no sé si lo podéis apreciar. Pero tengo ya bastantito larga. Entonces para pasarme las cuatro tiene numeritos. Y te pasa el número uno, el dos, el tres y el cuatro. Tiene cuatro caras para pulir, para darle brillo a la uña. Etcétera, etcétera. Y me he querido comprar dos taquitos para hacerme la manicura. Que de esto tengo de todo. Pero de esto pues no tenía. Y me lo he traído. Luego, ¿qué más me he cogido? Este pañuelito me ha parecido súper mono. Tonos muy otoñales. En tonos naranjas, amarillitos, mostazas. Y este ha salido a tres euros. Y sirve, pues ya lo estáis viendo aquí. De bandana, para ponerle al bolso. Para el cuello, para la muñeca. Que yo me lo suelo poner en las coletas. O de pañuelito. Muchas veces me lo engancho en el bolso. Cuando tenía mi colección de bolsos. Aquí, como tengo un par de bolsos. Pues no lo engancho tanto. Pero para el pelo me gusta mucho. Y como tengo un montón de pañuelos de estos. Pero en el camión de la mudanza. Pues me he querido comprar uno así otoñal. Para cuando haga los outfits más otoñales. Pues es que vas de negro. Vas normal. Y te pones tu lacito en el pelo. Y es que te arregla el outfit. Así que me gusta mucho por tres euros. Y luego me hacía muchísimas faltas. Toallitas desmaquillantes. Iba a entrar a primor expresamente a por las toallitas. Y digo, mira, no voy a entrar a otra tienda. Solamente he ido a primar. Y me he cogido estas cuando ya iba a pagar la caja. Que pone que lleva agua a mi celar. Y yo las toallitas no las suelo utilizar mucho. Para desmaquillarme diariamente. Yo me hago mi esfoliación y mi limpieza. Pero como para quitar ya el último resto. Para darte el último o mientras te estás maquillando. Que te mancha un poco de rímel. Le quita un poquito. Me gusta siempre tener en el tocador. Así que me he traído en esta ocasión esta rosita. Porque las verdes y azules no me suele gustar mucho. Como huelen. Y ya está, chicas. No he comprado mucho. He comprado más bien pijamas. Porque era lo que iba. Pero siempre pico un poquito para mis niñas. Para mis niñas. Porque yo aunque tengo esta en la barriguita. Que ya estoy justo de 5 meses. Que me lo preguntáis mucho. Estoy ya de 5 mesecitos. Pues ya me gustáis comprándole cositas a la bebé 2. Que ya mismo diremos también el nombre. A ver si ya nos decidimos 100%. Pero haremos también el vídeo diciendo el nombre de la bebé. Así que ya está, chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que tenemos un canal de blog. Que no sé si lo sabéis. Pero por allí suelo colgar los vídeos de maternidad. Los hauls específicos de bebé y de cositas de estas. Lo suelo colgar en ese canal. Para en este no meter tantas cosas de maternidad. Como tengo los dos y el otro en familia. Pues lo voy a ir colgando por allí. Así que si no te quieres perder los hauls de bebé. Entonces el vídeo de revelación del sexo. Cuando dijimos si era niño o niña. El test de embarazo. Todas las cosas relacionadas con la eco y la maternidad. Y todo. Pues estará en el otro canal. Que lo voy a dejar linkadito en la cajita de información. Por si te quieres suscribir. Y ya está. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado mucho. Déjame dedito arriba. Si es así. Que me sirve de mucho, muchísimo. Que si no estás suscrito. Te invito a que lo hagas que el botoncito rojo. Activa la campanita. Para que yo YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No te lo pierdas. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente. Os quedo mucho, muchísimo. Cuidado y chao.